Ya bájate de mi carro si no me vas a pagar, le dijo aquel enojado taxista a la pequeña niña en medio de la noche. Bienvenidos a Relatos de Terror. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alex Romero y esto es Relatos de Terror. De antemano quiero mandarles un saludo a todos ustedes y agradecer el apoyo que me han brindado a partir de los hechos que comenté en Face. Seguiré trabajando en este canal y en el de Soviets, donde subo gameplays, y en el de Relatos Nocturnos, que por el momento será donde suba los relatos en vivo. Visítenlos si tienen la oportunidad. Y un saludo muy especial a las personas que en estos días han dejado comentarios. En este momento están apareciendo en pantalla. A todos ustedes, más de 5.000 gracias. Y comenzamos. Era una noche apacible en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Para hacer entre semana y vacaciones, se notaba muy tranquilo. Eso pensaba que el taxista, quien había comenzado su turno a las 10 p.m., y terminaría entrando a la madrugada. La radio encendida acompañaba a su deambular por las calles de Celaya. Y le ayudaba a no aburrirse mientras andaba a la casa del siguiente pasajero. Casi llegaba al centro de la ciudad después de haber realizado un viaje de una pareja de vacacionistas a su hotel. Y se daba ánimos a sí mismo que, por ser época vacacional, pudiera encontrar a otros usuarios. Porque le hacía falta completar la cuenta del taxi. Y así fue. Por el mercado Morelos, vio a una niña que le hizo la seña para que se detuviera. Algo muy extraño para la hora. La niña era muy bonita. Y estaba arreglada casi como para una fiesta. Con un vestido blanco impecable. De no más de 10 años. Algo muy extraño. Pero pues era un pasajero más. Se detuvo al lado de ella. Y la niña se subió en el asiento trasero. Y la indicó con una voz muy tierna, pero inexpresiva. Que la llevara a la Alameda. Donde estaban los juegos y las resbaladillas. El taxista no era de mucho hablar. Y miró a la chiquilla por el espejo retrovisor. La niña solo miró hacia el frente. Y dedujo que probablemente esa niña se había perdido. Y debería ser ahí donde la estarían buscando sus padres. Inmediatamente se encaminó hacia el lugar. Y pensando que debido a que la niña no estaba acostumbrada a hablar con extraños. Por ello no preguntó otra cosa. Al llegar a la Alameda. Justo en el lugar donde estaban los juegos infantiles. El taxista detuvo su unidad. Y miró hacia ellos. No se miraba ninguna actividad. Y todo estaba solitario. Le preguntó a la niña si estaba segura que se bajaría ahí. Tus papás no están. ¿Quieres que te lleve a la policía? Estás perdida, nenita. La niña solo miraba los juegos como hipnotizada. Sin ninguna expresión. El taxista volvió a pensar egoístamente que no era problema suyo. Y le comentó que eran 35 pesos del viaje. La pequeña niña no dijo ninguna palabra. Seguía inmóvil. El chofer ya a punto del enojo. Y conociendo el oficio. Sabía que hay pasajeros que hacen eso para no pagar el pasaje. En vano el esfuerzo y la preocupación por la niña. Ya bájate de mi carro si no me vas a pagar. Le dijo aquel enojado taxista a la pequeña niña en medio de la noche. Pero la niña seguía como estatua. El chofer se bajó del taxi y abrió la puerta para bajarla. Pero al jalarla del bracito para bajarla. Sintió un escalofrío terrible. La niña estaba heladísima. Y ese frío intenso se lo transmitió al chofer. Quien sintió como su piel se erizaba. La niña no decía nada. Ni siquiera lo miraba. Y el chofer muerto de miedo abordó su taxi. Y emprendió la marcha. Mirando por el espejo retrovisor para saber de la niña. La miró a media calle. Con la vista fija hacia los juegos. Eso fue lo último que supo de esa niña. Nuestro amigo ya no quiso trabajar más esa noche. Una experiencia que lo espantó en demasía. Tomó rumbo a su casa. Al día siguiente muy temprano. Fue entregar el taxi al chofer del siguiente torno. Y para hablar de igual manera con el propietario. Para pedirle que lo disculpara por no entregarle la cuenta ese día. La niña le confesó el motivo. Le habló de la niña. De dónde la encontró y de dónde la dejó. Y el dueño le dijo que no se preocupara. Que hizo lo correcto. Y le comentó. Que hace un poco más de 10 años. Casi enfrente de los juegos de la Alameda. Una niña se le escapó a su mamá. Y quiso correr hacia la resbaladilla. Cuando para su desgracia. Un taxista la arrolló. Y murió. El taxista se dio a la fuga. Pero la niña. La niña ahora los aborda para poder llegar a ese lugar. Y quizás. Ahora sí poder jugar en los juegos de la Alameda. Nuestro amigo el taxista se quedó callado. Pero desde ese momento. Evitaría pasar por esos lugares. En el turno nocturno. Bueno amigos. Ese fue el relato de esta noche. Espero que les haya gustado. Si te gustó dale like. Compártelo. Y suscríbete al canal para mirar nuestro nuevo contenido. En Face cada noche estamos mandando saludos y conviviendo. Mi nombre es Alex Romero. Y te deseo. Buenas noches.